Bienvenidos a mi canal Perú. La actriz Mayra Couto, quien guardó silencio en las últimas semanas y nunca anunció por cuál candidato iba a votar, se pronunció en Twitter y arremetió contra los electores de Keiko Fujimori de Fuerza Popular, tras conocerse los resultados del flash electoral de Ipsos. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. ¿Qué es la actriz Mayra Couto? En un mensaje a los votantes que apostaron por Keiko le dijo que La recordada Grace de Al fondo hay sitio opinó que si Keiko logra ganar la presidencia del Perú tiene a todos los que necesita para no salir de palacio en 50 años, matar gente que no le conviene que hable y de paso no irse a la cárcel. De verdad no te gusta la libertad, ¿sabes por qué? Porque la libertad implica tomar decisiones y tú no quieres tener que pensar que si decidiste por Keiko no inventes que por salvar a tu país. Di la verdad, sé honesto. Finalmente dijo que no se pronunció antes porque no quería influenciar el voto de nadie. Jamás apoyé ni apoyaré ninguna candidatura. No me gustaría parcializar las cosas ni un poco. Creo con firmeza que todos y todas debemos votar de manera informada. Tú y yo sabemos que Keiko no te va a dar democracia. Finalmente Kouto definió su postura y está indignada con apoyo a Keiko. ¿Crees que Keiko sí es un riesgo para la libertad y no Castillo con sus ideas comunistas? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¡Hasta la próxima!